El tema en el primer debate del año de Viva las Noticias, en Cali, que está pasando en Cali y que pasa al interior de los sindicatos y la empresa. Mensajes y ya venimos. No tenemos la verdad, pero la buscamos, porque ella existe. No tenemos la razón, pero la ayudamos a construir. Viva las Noticias, con todo el poder de la información. Gracias a la energía que le dio pasta a Sonia, Julián pudo saltar un poco más y anotó el gol. Así se volvió el héroe del barrio y logró que la niña que le gustaba le aceptara la invitación. Estar de novio causó que en el trabajo lo vieran como un tipo ordenado y le dieron el bono de fin de año con el que se va de vacaciones con su nuevo amore. Pasta Sonia. Sabor y energía que te hacen miglior. Cuando sienta en la mañana el deseo de un café, café franco a saborear. Y a la hora de conversar con aroma de un café, café franco es para usted el sabor tradicional. Café franco es el café, con sabor tradicional, su café. Credit QQ1, Credit QQ1, Tarjeta Credit 1, visa la tarjeta de todo. Credit QQ1, Credit QQ1, Pide la fácil y compra donde quieras. Conviértete en técnico laboral en tan solo un año. La Universidad Santiago de Cali te ofrece los programas técnico laborales en Asistente en atención a la primera infancia, auxiliar de mercadeo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo, auxiliar de bodega, almacén y centros de distribución. Más información en el PBX 5183000, extensiones 512, 501, 242, 243 o envíanos tus inquietudes al correo formacionlaboral arroba usc.edu.com El Valle siempre tiene la razón, todos tienen una razón para vivir, una razón para ser felices, una razón para soñar, ahora todos tienen una razón para estar bien informados, el periódico de crítica y denuncia, la razón es entretenimiento, la razón es deporte, el Valle siempre tiene la razón. No tenemos la verdad, pero la buscamos, porque ella existe, no tenemos la razón, pero la ayudamos a construir. Viva las noticias, con todo el poder de la información. No se pierda, Grandes Debates, en Viva las Noticias, todos los miércoles, de 8 a 9 de la mañana. Este primero de febrero, Gran Debate, con los sindicatos al interior de Cali. Recuerde, Grandes Debates, con el análisis, opinión y la voz de los protagonistas, en Viva las Noticias. En Colombia, 8 a la mañana, 4 minutos, iniciamos aquí el primer gran debate de Viva las Noticias. Cada 8 días haremos un debate sobre temas de ciudad, que están relacionados, por supuestamente, con el futuro y el presente de la ciudad de Cali. Y hoy, el tema es Empresas Municipales de Cali en Cali. Nuestra supuesta empresa Patrimonio de los Caleños, que ahora es el patrimonio de unos cuantos que quieren seguir gobernando, como antes de que se iniciara el proceso de intervención. Cali en Cali está en el ojo del huracán y ante la posibilidad de una nueva intervención. Hemos invitado a los presidentes de los sindicatos de en Cali. La UCE, Unión Sindical de en Cali, y Sintra en Cali, Sindicato de Trabajadores de en Cali. Jorge Iván Vélez, presidente de Sintra en Cali, muy buenos días. Aldemar, muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas. Muy amable. Roosevelt Lugo, presidente de UCE, muy buenos días. Buenos días, Aldemar, al equipo de trabajo y todos los oyentes. Bueno, habíamos dicho que íbamos a estar aquí con los presidentes. Roosevelt Lugo vino acompañado con Harold Biafara, que es directivo, y él va a tocar un tema específico, que es una alianza estratégica que está por venirse, por verse en las empresas municipales. Esperemos saber si esto pasa. Y la primera pregunta para los dos, por factor tiempo, queremos que seamos concretos tanto en las preguntas como en las respuestas. Es, ¿en Cali está hoy próxima a una nueva intervención? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuál quiere iniciar? Jorge Iván le cede la palabra a Rúspel. Bueno, gracias, Jorge Iván. La UCE estima que no, porque es que una intervención tiene unas variables de orden jurídico. La primera, que no podamos tener la prestación efectiva de los servicios públicos. Y la segunda, que efectivamente tengamos una quiebra. La empresa tiene un desorden en la gestión y un desorden administrativo terrible que a futuro podría causar que esas variables se hagan efectivas. Pero hoy la UCE está diciendo de que no existen condiciones en estos momentos para hablar de intervención. Pero también deja claro que existen algunos sectores que ganaron en la intervención y que hoy no pueden manejar la empresa ni los temas contractuales que por supuesto están interesados con que se produzca una intervención por parte del Gobierno Nacional. Eso no quiere decir que la empresa se esté manejando en óptimas condiciones. Pero esta es una empresa que genera tantas utilidades y es tan buena que no han podido, como muchos de ustedes lo han dicho, en medio de comunicación ni siquiera quebrarla. Jorge Iván. Bueno, nuevamente muy buenos días, Aldemar. No hay razones en este momento para intervenir las empresas públicas municipales de Cali y nunca hubieron las razones para mantener las empresas públicas municipales de Cali intervenidas durante 13 años por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Creemos que en Cali es una empresa pública que debe seguir siendo un modelo público, integral, multiservicios, y que en Cali es viable y que en Cali es rentable y que por supuesto por esa rentabilidad que ha tenido durante los últimos años y que ha sido un modelo a nivel nacional, ha sido efectivamente vista por muchos factores y muchos actores de la clase social que ha querido desde luego lucrarse con las empresas públicas municipales de Cali. Termino diciendo que no están los elementos dados para que en Cali sea nuevamente intervenida por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Y por qué tanta feria de contratos desde la gerencia, gerencia administrativa, la feria de los contratos? ¿Ustedes, los sindicalistas, hacen parte de esa feria de los contratos? Pues yo tengo que decir que no. Nosotros lo que hacemos es un reproche a la manera como se ha venido siendo incoherente entre lo que dice el presidente de la Junta Directiva, el señor alcalde, frente a un manejo austero al interior de Empresa Municipal de Cali, que lo dijo la misma doctora Cristina, y lo que está sucediendo hoy en día al finalizar el presupuesto del 2016 y consolidar, pareciera ser, pues entregarle a muchos grupos los mismos contratos que entregaban las otras administraciones. O sea que sí hay un exceso de contratación, hay contratación inoficiosa y nos parece pues que ayer en Junta Directiva la organización sindical tomó la determinación de salir ya a protestar y con contratos en manos el último de 27 mil millones, perdón, de 3 mil millones de pesos el 27 de diciembre, Harold, que de alguna manera no tiene ni sustento ni lógica, pero que a pesar de los 60 mil que ya habían contratado en la Gerencia de Energía nuevamente se repitió. Pero no sólo los contratos, digamos, de obra, los contratos en asesoría y ahora inteligentemente le presentan a la Junta Directiva que se está equivocando en aprobar ese tipo de contratación, una cantidad de contratos en coordinadores con un asunto gravísimo, o sea, generando más caciques en la empresa y los que es la parte operativa, los trabajadores que son los que prestan el servicio, pues en este momento es de una condición desfavorable y eliminando las casillas operativas para generar más contratación. Sí debo denunciar hoy que hay una especie de política maquiavélica que no permite que los trabajadores puedan tener los elementos para prestar adecuadamente los servicios públicos que requiere la ciudad, pero sí se está de alguna manera eliminando casillas para que en esa política que se está llevando a cabo haya tercerización inadecuada y eso también es otra forma de privatizar, que la UCE no está dispuesta a aguantar más. Doctor Jorge Iván. No, si entre Cali, tú lo sabes, Aldemar nunca ha participado ni participará efectivamente en los temas correspondientes a las contrataciones que se hacen al interior de las empresas públicas municipales de Cali. No hemos ido tampoco en ningún escenario nunca a pedir un contrato sindical porque no ha sido nuestra postura de pedir, digamos, contrataciones que se plantean en lo que se denomina contratos sindicales. Entonces, siempre hemos tenido una postura de la criticidad, de la defensa y por supuesto las propuestas que hemos presentado para la continuidad del patrimonio público de las empresas públicas municipales de Cali. Lo que he oído decir frente al respecto es que siempre le hemos salido a todos los temas. Por ejemplo, un tema que es muy importante debatirlo en este mismo escenario e inclusive ampliarlo tiene que ser el tema de la deuda de las empresas públicas municipales de Cali que tiene con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Una deuda que por supuesto es lesiva en estos momentos para la empresa, es lesiva para la ciudad y que allí el sindicato Sintra en Cali ha hecho muchas cosas. Primero, ponernos efectivamente al tema de la deuda o ponernos efectivamente a todas las posturas que han mantenido las empresas públicas municipales de Cali y el gobierno efectivamente frente a este tema. De hecho, anunciar efectivamente aquí que hace presencia el doctor Roberto Ortiz, efectivamente que con uno de los que hace parte del Partido Liberal pues hemos tocado la puerta como bancada parlamentaria para que le permita al sindicato discutir y debatir el tema de la propuesta. Cuando el doctor como alcalde decía el tema de gota a gota creemos que la deuda que tiene en Cali con la Nación es un gota a gota que nos va a afectar, es un tema que nos está molestando bastante. En tercera medida, nosotros hemos salido a enfrentar efectivamente todas las contrataciones y es así como hemos salido a enfrentar de manera directa desde el mismo momento en que se hizo la contratación con MV Alasar, banca de inversión esta que viene a hacer un planteamiento para el negocio de las telecomunicaciones de las empresas públicas municipales de Cali. Nosotros como sindicato no estamos esperando resultados, estamos desde luego debatiendo ese tema de esa banca, incluso al demarque tu noticiero, tu cadena radial ha hecho presencia en las ruedas de prensa que nosotros hemos hecho efectivamente para enunciar todo este tema. Entonces frente a ese aspecto debe quedar claro para la opinión pública que esa ha sido la postura que ha tenido el sindicato históricamente y la que hemos tenido frente a este ejercicio sindical. Recientemente la Junta Directiva de las Empresas Municipales de Cali en Cali aprobaron, llamémosle la tercerización del componente de energía, como sucedió en Acueducto, Cercali, Acuacali, en fin, que son empresas de una sola familia. Eso lo aprobó la Junta Directiva y hubo un solo voto negativo. En esa Junta Directiva forman parte dos voceros de los sindicatos, uno de Centro en Cali y uno de la UCE. Solo un voto negativo. ¿Cuál voto negativo? Pues eso no es cierto. Los dos sindicatos son nueve miembros de la Junta Directiva y hasta donde está el informe de nuestra representante, que es la doctora Gloria Lucía Cifuentes, votó negativamente y ella misma dijo que el doctor Zamora votó negativamente. Por eso hubo un voto negativo. Dos votos negativos. Dos votos negativos. Uno del doctor Zamora, que es el vocero de... Que es el vocero de... De Sintra en Cali y Gloria Lucía Cifuentes, el otro voto negativo, que es la vocera de la Unión Sindical en Cali, UCI. Pues a mí me llegó una carta en donde pedían esa explicación. ¿Quién había votado negativo? Porque me dijeron, y tengo un documento, una carta, donde se demuestra que dice que uno votó negativo. Bueno, habría que mirar el contenido de la carta y quién la envía, porque sí me parece de muy mal gusto y poco serio que al interior de la empresa se haya jugado, confundiendo un poco a la base y a los trabajadores, con que efectivamente uno de los sindicatos, sin decir quién votó negativamente. Eso no es responsable. Yo creo que cada uno de los representantes que están en la Junta Directiva tienen una visión en torno a los trabajadores. Y debo referenciar efectivamente que lo que dijo la doctora Gloria Lucía Cifuentes era que era inapropiado que la empresa siguiera argumentando de que no hay dinero para hacer las obras que necesita la ciudad, pero sí buscan el dinero para seguir, de alguna manera, haciendo tercerización, privatización y contratando coordinadores, porque la transformación también trajo dos coordinadores más para la gerencia administrativa y dos coordinadores más para la gerencia de energía. Pero en estos momentos tenemos referenciado en el informe de la representante de la UCE, la doctora Gloria Lucía Cifuentes, que el voto quedó 7-2 el tema de los votos en la Junta Directiva Alemán. La importancia de ser coherentes y de mantener desde luego un conducto regular y un constante, diría yo, acercamiento y postura de lo que se plantea, de lo que se debate, de discutir y debatir efectivamente el tema del orden del día de las juntas directivas de las empresas públicas municipales de Cali y de lo que ha hecho la organización, la Junta Directiva del Sindicato. No solamente ese voto, han sido varios votos en los cuales el sindicato, Sintra en Cali, ha votado negativo, porque no estamos de acuerdo con los ordenes del día ni con las posturas representadas en los empresarios que hacen parte de la Junta Directiva de las Empresas Públicas Municipales de Cali. Si tú planteas, Aldemar, que fue un voto negativo, pues yo tengo que decir que con justeza ha sido el voto de la organización sindical Sintra en Cali, que no solamente ha sido este voto, han sido muchos votos en los cuales nosotros hemos dejado planteada nuestra postura. Efectivamente, frente al tema de la banca de inversiones, MB Alazar, la postura que tuvo el sindicato fue decirle no a una consultoría, a una banca de inversiones para que nos diga qué es lo que hay que hacer con el componente de las telecomunicaciones de las Empresas Públicas Municipales de Cali. Esa fue, por supuesto, nuestra postura y ha sido nuestro ejercicio dejar sendas, constancias, pero también dejar propuestas para el fortalecimiento y recuperación de las Empresas Públicas Municipales de Cali. Y fue así como efectivamente lo hicimos el 16 de junio del año pasado cuando presentamos, doctor Roberto Ortiz, la propuesta para el fortalecimiento de telecomunicaciones en Cali. Una visión de trabajadores, de técnicos, de obreros, que busca adelantar mecanismos técnicos, pedagógicos, sociales para el fortalecimiento de las telecomunicaciones de la empresa. Y fue allí efectivamente cuando dejamos nuestra postura, pero que además de eso también le hemos salido a los grandes plantones. No olvidar un plantón del día 16 de junio donde justamente la empresa, el presidente de la Junta Erectiva de Cali, el doctor Maurice Armuitaz, cambió el escenario, cambió el sitio de reunión en la gerencia general para trasladarlo a los ejecutivos porque efectivamente ese día así lo registraron los medios de comunicación, más de 8 mil, 9 mil personas en la plaza pública diciéndole que no estábamos de acuerdo y que no vamos a estar de acuerdo con la exisión del componente de telecomunicaciones, que no vamos a estar de acuerdo con la capitalización y mucho menos con el alquiler de la infraestructura del negocio de las telecomunicaciones de las Empresas Públicas Municipales de Cali. Y justamente ese debate fue muy interesante porque allí cuando se llevó el señor Ermar Eisman, pues efectivamente a Ermar Eisman se le dio un debate amplio, honesto, sincero, frontal, de la importancia que tiene en Cali, de las telecomunicaciones, de la importancia de la parte integral, de la importancia que se puede prestar hoy con telecomunicaciones de en Cali lo que se denomina ciudades inteligentes. Entonces ha sido nuestra postura, no solamente en ese tema, reitero, en el tema de la deuda y muchos temas más que hemos venido debatiendo y que lo hemos venido saliendo en las calles a debatirlo, al demar a hacer las pegas que denominamos nosotros, para que la comunidad conozca qué es lo que se está haciendo al interior de la empresa y que ese tema, pues de luego, se reitera una coherencia desde la Junta Directiva del Sindicato y ante la Junta Directiva de las Empresas Públicas Municipales de Cali. Pues estoy buscando la carta y una vez la tenga, se las leo. Perfecto. Donde se pide que se aclare quién votó negativamente. Estamos a través de Face, transmitiendo en vivo y en directo, también a través de nuestra página en Facebook, Viva las Noticias, en vivo y en directo, aprovechando las tecnologías de la comunicación. El demar, yo estaría atento efectivamente a nuevamente ese llamado y a mirar la carta, pero antes de ir, quiero decirle incluso cómo es el ejercicio, antes de ir, nuestro representante a la Junta Directiva de las Empresas Públicas Municipales de Cali, Sergio Mauricio Zamora, nosotros ya sabemos qué es lo que se va a votar y en ese orden de ideas quiero indicarle que frente a ese aspecto la postura es voto negativo estos temas y muchos temas más que han pasado en las series de juntas directivas ordinarias y extraordinarias por componentes o por unidades estratégicas de negocios en Cali en las cuales hemos llevado ya la postura y el conocimiento de que es lo que hay que votar. Al demar, yo le propongo aquí a los dos presidentes y a usted como moderador que vayamos a las preguntas concretas para que ellos nos den respuestas concretas porque es lo que la gente está esperando a través de Face y a través de la radio que realmente miremos la problemática en Cali en el fondo qué es lo que está pasando y qué es lo que está impidiendo que esta empresa cada día se vaya más al abismo. Doctor Roberto, yo acepto como válida su consideración me parece que debe ser así y en este tema no se trata de quién vamos a convencer sino contestar con verdad y contestar de manera dinámica para poder que esto fluya yo lo único que tengo que decir frente al otro punto es que la UCE responsablemente hoy está estudiando si efectivamente vale la pena seguir sosteniendo un miembro de la Junta Directiva en Cali cuando independiente de los votos que se logren cuando ya hay siete aliados que son los empresarios o amigos del alcalde pues terminan es que independiente si nos dicen a nosotros cuál es el temario o no consintiéndose que hay dos representantes de la Junta Directiva y se están tomando las mismas decisiones que nosotros hemos rechazado realmente creo que fue una estrategia muy inteligente del alcalde de ofrecernos la representación pero hoy lo que nos lleve a amar de alguna manera la reflexión es si ese ejercicio si nos está sirviendo o no si es válido o no porque está quedando en el escenario todas las decisiones que nosotros luego salimos a contradecir más allá de los votos de los representantes nuestros como un escenario que no le sirve a la empresa y no le sirve a la ciudad Mira, a través de Facebook ya hay viva oyentes una pregunta de un oyente, Lizy Joa Martínez dice ¿El sindicato qué propone para que no se desangre más en Cali? ¿Qué proponen ahí? Propuestas concretas para que no siga el desangre a través de la contratitis Aldemar, es que yo quisiera como en una moción para que la gente entienda de qué es lo que está pasando primero los ciudadanos estábamos enseñando a que había un solo sindicato en Cali y hoy, por ejemplo, tenemos dos en la mesa Sintra en Cali y la Unión Sindical de en Cali ¿Qué llevó a que haya dos sindicatos, por ejemplo? ¿Solamente hay dos, Fabio? ¿Cuántos hay? Hay 18 sindicatos No, en este momento Ah, bueno, pero en el interior de en Cali hay 18 Sí, pero son las fuerzas ellos dos Sí, la mayoría ¿Qué llevó a que las empresas municipales ya no tengan un solo sindicato? Pero, Fabio, antes de eso démosle respuesta a un vivo oyente que está por Face que nos preguntó y luego sí, la respuesta que usted hizo la pregunta, Fabio Bueno, yo pensaría frente a esa pregunta que además es muy difícil por lo que está pasando en el país porque el de sangre y la corrupción es nacional o sea, la combinación entre el interés privado y público conocido a través de Odebrecht y todo lo que ha pasado con Reficar y lo que sigue pasando ahí me parece que el primer asunto es que las empresas deben tener unos gerentes seleccionados de forma distinta que ese modelo de seguir de alguna manera quien queda en la alcaldía más allá de la meritocracia nombrando las personas para que también quienes participan en la financiación de las campañas participen activamente de los contratos pues no le hace bien a la ciudad no se trata de decir si necesitamos o no contratos hay muchos contratos que son necesarios pero la manera particular de lo que está pasando en Cali y en Colombia amerita que haya una reflexión muy amplia de todos los ciudadanos esta semana estábamos planteando con y lo planteamos en este medio también para que lo hagamos y veremos una campaña porque ni las centrales obreras han salido ni a discutir el tema de la de la reforma tributaria ni los temas sobre la corrupción de salir y hacer un plantón o hacer algún tipo de manifestaciones nacionales frente a los temas de corrupción que es gravísimo y que le cuesta muchísimo a toda la ciudadanía me parece que en esos términos hay que trabajar el tema desde la base desde el esto es una esto es una población donde desde los niños se ha generado una cultura fácil del dinero fácil de que la corrupción finalmente si me hacen obras pues está ahí ya la obra y es consentida y la corrupción se ha dado a todo nivel a nivel empresarial la corrupción está cuando un trabajador también no va a trabajar sencillamente pero hay corrupción al interior de Cali hay corrupción al interior de Cali y puede haber también errores que pueden ser tenidos a otro nivel como corrupción nosotros también hemos fallado en las mismas organizaciones sindicales a nivel nacional es que esto no se trata de uno esculparse o sea aquí hay un tema cultural muy fuerte y me parece que lo que hay que vencer es esa cultura de dejar pasar absolutamente todo entonces creo que es un tema nacional bastante interesante que tiene que ver con la cultura nuestra pero que hay que empezar a derrotar esa cultura esa cultura que le hace mucho daño a la sociedad Jorge Iván o sea primero tiene que existir una política pública al demar desde el Congreso de la República de Colombia que plantee la importancia de las empresas públicas estatales lo segundo tiene que ver efectivamente con la escogencia de personas que vengan a administrar las empresas públicas en este caso en Cali con un conocimiento amplio en materia de servicios públicos domiciliarios de la normatividad y la ley y que esto permita entonces una escogencia con un buen código y un buen gobierno no efectivamente a lo que se denomina deocracia o por favores políticos que es lo que últimamente se ha venido dando en nuestro país inclusive en el marco de la intervención y después del marco de la intervención cuando en Cali fue de vuelta por el gobierno hacia la administración de Santiago de Cali y que frente a ese aspecto por supuesto hemos dicho que existe una serie de corrupciones al interior de la empresa por ejemplo el tema de Odebrecht lo hemos venido denunciando ampliamente porque aquí en la ciudad de Santiago de Cali fue tocada a las puertas de la empresa con el tema de Odebrecht cuando se adelantó un contrato con el tema de la PETAR hemos denunciado también todo lo correspondiente y reitero nuevamente un tema tan delicado que es el tema de la PETAR donde el año pasado los caleños pagaban más de 87 mil millones de pesos y este año vamos a pagar más de 100 mil millones de pesos intereses intereses que no van a retornar doctor Roberto Alamo ¿Eso es de la PETAR? de la PETAR 1997 un solo proponente Odebrecht con un sobrecosto del 30% sobre el valor de la obra que es la que nos tiene hoy pagando más de un billón de pesos casi dos billones con la renegociación que hizo Armitax pero la pregunta concreta en esta administración de Mauricio Armitax y de Cristina Arango ¿hay corrupción al interior de Encali en la contratación y hay favorecimientos políticos y empresariales? Claro que sí, los hay los hay y yo digo que hay corrupción en el momento en que se deja de ocupar las actividades propias que tienen los trabajadores de las empresas públicas municipales de Cali de los cuales hay un contrato para salir a adelantar actividades y tercerizarlas hemos cuestionado ampliamente de frente con la gerente de energía la autora Ángela y la autora Cristina la serie de contratos de asesorías de interventorías al interior de la unidad estratégica del negocio de energía porque creemos que no no es de ese tema en este momento es a través de nuestra propuesta que justamente la adelantamos el día el viernes pasado presentamos una propuesta en actividades que hoy los trabajadores han incapacidad de adelantar fíjese usted la interventoría de contratos de suspensiones cortes reconexiones y reinstalaciones es un tema que lo estamos defendiendo y lo estamos debatiendo ampliamente y todos los contratos que se han venido dando en el marco de la devolución de la empresa como es el tema de Level 3 un tema que inclusive lo escuchaba esta mañana escuchando al doctor Roberto Ortiz y es un tema doctor Roberto Ortiz que eso no haya sido el doctor Motua que salió a decirlo ahorita exactamente dos meses fue el sindicato doctor Roberto Ortiz quien denunció inicialmente el tema de la conectividad del pacífico Level 3 y decirle a esta mesa que existe una denuncia penal por muchos delitos ABCD en esa respectiva contratación y que efectivamente el doctor Motua lo sacó estos días y acompañamos en otro medio de emisora todo ese tema ese bagaje que tenemos y toda esa denuncia que tenemos para que efectivamente se hiciera un amplio debate y es lo que hoy también inclusive le hemos exigido a la fiscalía Contraloría y Procuraduría para que se avancen en todos esos temas pero mire usted doctor Rivan año 2011 senador de la república Alexander López en plenaria la comisión primera del senado denunció y le pidió a la Contraloría una auditoría especial estamos en el 2017 y no ha pasado nada es decir los órganos de control Contraloría Fiscalía Procuraduría Personería son responsables de la corrupción en Encali son responsables de la corrupción en Encali porque además son débiles y eso vuelvo y reitero ha sido del orden nacional pero en Encali básicamente todos los hallazgos si usted se pone a mirar publicados en un medio importante han sido en contra de los trabajadores y las grandes contrataciones denunciadas por los trabajadores y las organizaciones sindicales los contratos inoficiosos de personas que no son necesarias en la empresa pero las vinculan a ganarse 13 millones de pesos mensuales como si fueran representantes a la cámara pues no sabemos que finalmente en qué terminan esas investigaciones ¿Quién es el beneficio de 13 millones? Hay un asesor en el área de energía que lo contrataron por 13 millones de pesos ¿Es recomendado político? Debe ser recomendado político porque nadie absolutamente ¿Cómo se llama? Al pan, pan y al vino, vino Aquí venimos a buscar la verdad Harold, ¿lo recuerdas? Bueno, ya van a revisar Harold ya revisa y damos el nombre no tenemos problema con eso pero digamos que ese es uno de tantos de los que siguen contratando como coordinadores o asesores que no necesita la empresa y esos son aspectos de corrupción cuando usted le cumple son favores a los demás pero hay un asunto más complejo si usted mira los contratistas como la gente de Cercali como la gente de Acuacali son los yugueros o sea en Encali cambian de gerentes y los contratistas que se han ganado toda la vida los contratos en Encali son los mismos no cambian de contratistas cambian de modelos de contratación pero curiosamente cambiando de modelo de contratación para brindar aparentemente transparencia lo que hacen es modular modelos de contratación de acuerdo a la administración que llega para que los mismos que estaban como pasó en vigilancia con la triangulación se ganen los contratos nuevamente en Empresas Municipales de Cali y contratos millonarios yo he dicho que son más de 250 mil millones de pesos para trabajar procesos de pérdida de energía que se ganó la gente de Cercali y luego pasó a ganarse una cifra millonaria a Acueducto y ahora extendió su objeto de contratación y también coge todo lo que son ya pintan ya cortan césped o sea que ya hacen los contratos en la gerencia administrativa también los señores yugueros a través de las firmas que tienen que son como 3 o 4 de la misma familia pero no son solo ellos son muchos de la gerencia administrativa allí está hoy Carmen Elvira Ospina quien venía de la personería de controlar y vigilar el funcionamiento de los trabajadores y empleados de Encali como se entiende que quien vigilaba llegue ahora a gerenciar la parte administrativa y allá hay una serie de contratos desde la gerencia administrativa que son muy pero muy delicados y esa feria de contratos a usted no les he oído hablar de Carmen Elvira Ospina hicimos un documento hicimos un documento porque es un tema grave con la doctora Carmen Elvira yo no me voy a meter con la condición humana ni profesional porque además no debo hacerlo ese es un tema ya de referencia individual subjetivo pero si tengo que decir que hay que revisar porque tiene un discurso de que los trabajadores de Encali son los mejores y solo trabaja con contratistas y asesores pero además es la que está manejando la contratación en Encali hoy lo tengo que decir Aldemar y tengo que decir que hay que revisar si un ente de control una representante de ente de control que reemplazó al personero fue personera encargada está inhabilitada antes del año está inhabilitada para ejercer el cargo en Empregas Municipales de Cali y por lo tanto la doctora Carmen Elvira hay que pedir la contraloría sino que es que son amigos porque lo que me han dicho también es que cuadraban los temas de la personería de investigación yo no puedo probar eso pero es lo que dicen finalmente muchos pasillos pero hay un asunto allí gravísimo que finalmente hay que tener en cuenta y es si la doctora Carmen Elvira está inhabilitada para ejercer el cargo o no ese es un asunto que la organización le está pidiendo ya a manera de investigación mediante documento escrito al mismo personero y a la contraloría y a la procuraduría vamos por los componentes acueducto y alcantarillado hace un año llegó el quien hoy está encargado de la gerencia general de Encali Daniel Posada el ingeniero Daniel Posada que fracasó en Yopal en Casanare lo traen como la solución hace un año las pérdidas técnicas estaban en el 56.5 56.7 me dicen que hoy está en el 57% no ha logrado el cometido acueducto y alcantarillado es el de sangre de Encali que ha pasado y ustedes que saben de eso Jorge Iván bueno por ahí hay dos temas antes de dar esta respuesta obedece un tema muy importante que estabas preguntando y si es que efectivamente la contraloría y las procuradurías y las IAS que tú le llamas tienen ese músculo o tienen esa fuerza vinculante para efectivamente contrarrestar toda esa serie de denuncias que no solamente lo hace el sindicato sino representante de la parte política y en ese aspecto tenemos que decir que efectivamente no existe un músculo ni unos dientes fuertes para que las IAS lleven a un buen ejercicio final toda esa serie de procesos de posibles corrupciones que se hacen al interior de las empresas públicas municipales de Cali y desde el momento en que no se cambie la forma de elegir a las personas que están en los cargos públicos como en este caso por ejemplo la contralorante en Cali de las empresas públicas municipales de Cali pues es cuota de un político del señor ¿de quién? doctor Roberto Rodríguez Amudio entonces si no existe una diferenciación de esos procesos pues ciertamente vamos a tener allí un vínculo muy delicado y muy molesto para que se ejerza un control debido para las empresas públicas municipales de Cali recordemos que el doctor Roberto Rodríguez fue efectivamente agente interventor de las empresas públicas municipales de Cali y en la administración de él se adelantaron contratos muy lesivos para la empresa Saldemar como el tema del PTI del sistema de información de las empresas públicas municipales de Cali y si hablamos de eso tenemos que entonces trasladarnos y extrapolar todo lo que se ha venido haciéndolo efectivamente por unidades de negocio ¿por qué no discutir el SAR de la contratación del señor William Vélez que se ha alzado con una serie de contratos en la gerencia de energía Álvaro Uribe ¿cómo? Álvaro Uribe la contratación en nuestro país ¿por qué no hablar entonces en acueducto de todas las contrataciones que se hicieron con el señor Aldo Gutiérrez en el marco de la intervención de las empresas públicas municipales de Cali y discutir por supuesto todo lo que se ha hecho Aldemar en telecomunicaciones de Cali con Polo Ingeniería es decir existe efectivamente un carrusel de grandes contrataciones lesivas al interior ¿de quién es Polo Ingeniería? desconozco en este momento el nombre no lo tengo presente es una serie de ingenieros que han estado allí en Polo Ingeniería que han ido contratando hace 5 años ¿y el padrino político? tampoco lo tengo en presente de 5 años o 10 años no hace más de 20 años me dicen que es Clementina Vélez Aldemar cuando salió Polo Ingeniería yo diría esto es del Polo Democrático y le pregunté a usted y a Alexander López y me dijeron no esto no es de nosotros es de Clementina en esa oportunidad me lo dijeron año 2012 entonces por mencionar algunos contratos porque estaba por unidades de negocio de manera grande sí claro entonces estaba por ejemplo diciendo que en acueducto discutir las grandes contrataciones que tenemos la información que se le pasó a la fiscalía se le envió a la contraloría donde incluso el sindicato hizo investigaciones que en una misma oficina en un mismo escenario en un mismo edificio pues se hacían todas las contrataciones y se pasaban de familia en familia todo eso lo denunciamos todo eso está en la contraloría en la fiscalía en la procuraduría y fue efectivamente un salón de la contratación decía nuevamente que la contratación amplia que se hace en Polo Ingeniería y no hace 3 años hace más de 20 años que se viene adelantando contrataciones allí al interior de las empresas públicas municipales de Cali y discutir por ejemplo en Energía también las grandes contrataciones que se hizo con William Vélez el zar de la contratación en el país porque no solamente en Cali sino en el país que se alzó Roosevelt 3 contratos de 3 contratos la última vez la puesta en ejercicio de distribución eléctrica y de energía que tiene que ver con su estación Alférez la compra de los medidores o lo mejor los contadores y también el tema correspondiente a las suspensiones corta y reconexión es decir ha existido una serie de contrataciones que hoy son lesivas para las empresas públicas municipales de Cali y en el marco de los últimos meses pues también hay una serie de contratos lesivos hablemos de energía por ejemplo que hoy los hemos denunciado que hoy hemos dicho que no es necesario hacer contrataciones efectivamente para que una persona por ejemplo como el doctor Germán que venga a hacer una asesoría por ejemplo en tema de pérdidas cuando hoy en Cali tiene un ejercicio de más de 12 años de experiencia en pérdidas en energía y eso es lo que hemos denunciado eso es lo que hemos inclusive hemos evitado y hemos parado que se adelanten contrataciones que hoy nuestro parque operativo nuestros trabajadores están en la capacidad de hacerlos propuesta que fue dejada al ingeniero que por cierto llegó nuevo al departamento de control el ingeniero Luis Eduardo López una propuesta aterrizada de un proceso de reingeniería de procesos y que lo que queremos al demar es que las actividades queden en manos de los trabajadores de las empresas públicas municipales de Cali una aclaración Ana Milena una viva oyente que está en Face me pregunta que qué pasa con A o B interpreto que sea Álvaro Uribe Vélez que el señor William Vélez es la persona que maneja los negocios de Simón y Simón y Jerónimo los hijos de Álvaro Uribe Vélez y que ha estado en los grandes negocios aquí en la ciudad es una pregunta puntual que nos permitió hablar de varias cosas el tema es que si las IAS tenían esa fuerza yo te digo fíjense que no en Unión Eléctrica para adelantar la subestación Alférez hacia el sur de la ciudad que es necesaria no nos ponemos a ella es necesaria por lo que se presentan en los circuitos y hace donde la expansión de la ciudad de Santiago de Cali el sindicato denunció que Unión Eléctrica S.A. no podía alzarse con ese proyecto toda vez que no cumplía los elementos técnicos y pasamos los documentos a la Contraloría en el tema de los medidores también igualmente pasamos que no cumplía el aspecto técnico ni jurídico recuérdelo al demás y en el tema de suspensión y corte y reconexiones pues se pedía un número de población y un ejercicio previamente a este contrato y tampoco cumplía y muy a pesar de eso doctor Roberto se alzó de tres contratos se llevó los tres entonces no hay esa fuerza no hay ese tema ¿por qué? porque existe un dedocracia de personas que hacen el control político que son amigos de algunos políticos que inclusive le han hecho daño a las empresas públicas municipales de Cali doctor Roswell bueno yo creo que está dicho todo frente a esos temas del tema del producto igual o sea es una política general yo solamente quiero enfatizar un hecho grave que es que hace 22 años la Contraloría la Contraloría Aldemar y el equipo la mesa de trabajo la Contraloría nos ocupa el piso 16 de Cali y jamás nos ha pagado arriendo y la Contraloría tiene presupuesto y yo no vi en el diario del país para decirlo con nombre no ni lo va a ver ni vi tampoco que el Contralor pusiera eso como uno de los hallazgos graves que en Cali causándole detrimento patrimonial en Cali la misma Contraloría no hubiese encontrado su mismo hallazgo de tener 22 años ocupado en el piso 16 de Cali todas las instalaciones de Cali consumiéndole la energía el agua e inclusive la misma vigilancia y la seguridad para que tuvieran todo un piso utilizado por la Contraloría eso es gravísimo es delicado porque la Contraloría usted lo sabe doctor Roberto tiene presupuesto propio que hace en Cali sosteniendo la Contraloría en el mismo edificio será que es el tema de yo con yo para poder manejar efectivamente que pueda pasar y dejar pasar todo lo que finalmente se ha denunciado por los trabajadores y las organizaciones sindicales o sea aparta solamente de ese hecho 22 años en la Contraloría y hoy la UCE le está diciendo que debe desocupar el piso 16 le tengo un antecedente hace 35 años un abogado que ya falleció que era trabajaba en la Contraloría como fiscal en la Contraloría en la parte fiscal de la Contraloría hizo un estudio en donde demostró que el edificio que hoy ocupa la torre que hoy ocupa en Cali estaba en calidad de préstamo por 5 años mientras en Cali construía su sede a ese abogado le dijeron cállese lo sacaron de la Contraloría y lo mandaron para la Secretaría de Gobierno ya infortunadamente que descanse en paz este abogado le dijeron cállese porque allá hay un negocio hay un vivo oyente que nos escribe lo grave es que en Cali paga el arriendo del edificio ojo que en Cali paga por ese edificio ¿cuánto paga? en Cali Harold ¿recuerdas cuánto? 3 mil millones mensuales mensuales es que es que el tema del edificio el tema del edificio están arriendo para la alcaldía pero mire antes de ir con su pregunta yo si quiero ahondar en esto porque lo que le he entendido los dos presidentes es que la clase política tiene tomada en Cali ¿los políticos o los empresarios? los políticos y los empresarios también se lo voy a decir porque me encontré con un trabajador de telecomunicaciones me dijo Roberto ¿cómo en Cali no va a estar sumida en esa crisis si es que nos mandan personal recomendado de políticos que no saben nada de telecomunicaciones por Dios ganándose 6, 7, 8 millones de pesos entonces mire ese tema que ustedes están ahí denunciando la clase política puedo concluir es la que tiene y empresarios sumida en Cali en la crisis que se encuentra hoy en día si claro y es que además no solo en ese sentido de los trabajadores que mandan los gerentes en Cali y yo lo denuncié en esta misma mesa cuando se fue el doctor Pardo que devolvieron la empresa parte de lo que le jugaron porque no existe código de buen gobierno en la empresa era tener unos manuales de funciones ajustados de acuerdo a los perfiles de cada una de las gerencias cuando se fue el doctor Pachón cambiaron los manuales de funciones y los dejaron flexibles para que alguien experto en materia de derechos humanos como la doctora Carmen Elvira pueda ser la que le guíe el talento humano y sea la gerente administrativa de la empresa o para que un ingeniero electricista pueda estar en acueducto o para que un gerente que no conoce de telecomunicaciones pueda ser el gerente comercial o sea todo ese tipo de cosas es un epsa bruto porque finalmente vienen a aprender a la empresa y peor aún desconocen la capacidad de los profesionales de la región doctor Roberto y en Cali que hay tan buenas universidades y sacan tan excelentes profesionales no pasa absolutamente nada porque los profesionales que escogen los asesores coordinadores son de otra parte todos son de Bogotá y recuérdese y las empresas que se ganan los contratos inclusive hay un contrato que hay una empresa que es la de Durán Durán que estuvo abogado abogados que la sacaron del mío lo dijo el doctor Garrido que finalmente salió el mío y ya la y en Cali si se ganó el contrato o sea es la misma administración para sacar los sindicalistas el contrato para sacar los sindicalistas lo maneja esa empresa para revisar los temas sindicales entonces el asunto es ese incidente delicado 8 de la mañana 42 minutos agradecemos la audiencia que tenemos a esta hora en la torre del CAN en las diferentes centrales y sedes que tiene empresas municipales nos están reportando audiencia muchas gracias nos dicen la subestación Alférez no está en funcionamiento pero los 16 sindicatos callados saludamos a Freddy Salinas Freddy muy buenos días muy buenos días Aldemar para el doctor Roberto ¿Vicepresidente de Sintra en Cali? no ¿cómo que no? no en una junta directiva en la cual no hice presencia me modificaron el cargo no sé las razones ah yo pensé que era el vicepresidente no no pero de todas maneras aquí lo importante es el tema empresa Aldemar y frente al tema empresa con el respeto que me merece la mesa que hoy está aquí reunida en representación de las dos organizaciones sindicales yo creo que ese es un momento importante para que la ciudadanía y los trabajadores sepan la verdad de muchas cosas que están sucediendo al interior de empresas municipales de Cali ustedes habrían el programa ahora con un tema y es ¿qué se hace frente a la salida de la empresa? aquí hay un tema claro y que muchos lo toman por los lados y no llegan directamente a coger el sartén por el mango y es el tema de corrupción claro que hay corrupción al interior de la empresa al interior de nuestra organización sindical claro que estamos filtrados política y empresarialmente y lo vergonzoso porque eso es una oportunidad de oro la situación en la que estamos nosotros sabemos y lo digo con todo respeto que las direcciones de las organizaciones sindicales oficiales han tenido de primera mano contacto con el alcalde la gerente y sus bases nuestras bases no lo conocemos yo soy directivo de Sintra en Cali hay una información que no puedo tragar entero porque mientras yo escucho en esta mesa buenas intenciones hay una historia que no miente y con el mayor respeto por mis compañeros de la otra organización en su convención perpetuaron un aplauso gigantesco a lo que ellos llaman la administración moderna en Cali que la aplauden si eso lo han modificado pues sería interesante y en nuestra organización se le vienen diciendo mentiras a los trabajadores y la comunidad aquí por ejemplo si me lo permite ¿por qué nos hemos separado de alguna decisión de la organización sindical de nuestra organización Sintra en Cali la histórica porque se ha cacareado un plan supuesto plan de salvamento para el componente de Telco Aldemar señores de la mesa aquí tengo el convenio FINDETER en Cali del año 2014 yo les agradecería que revisaran en esta página uno de los tantos proyectos vamos a telecomunicaciones proyecto PND vive digital pacífico por favor Aldemar revise esas cifras tengo un documento que dirige nuestro presidente Jorge Iván Vélez y el comisionado Johnny Alexander Trejo del área de telecomunicaciones a varios miembros del consejo municipal donde le presentan el plan supuesto plan de salvamento de telecomunicaciones en ese convenio FINDETER en Cali esto no puede ser casualidad que lo citen como por ejemplo dentro del desglose del costo total del recurso para una inversión del plan de salvamento hablen de los mismos temas plan bi digital y las cifras sean las mismas 65 millones 340 mil pesos para soluciones de comunicación e infraestructura una infraestructura por 39 millones 365 mil pesos a cargo de la alcaldía el primero a cargo en Cali en infraestructura 379 053 millones el costo total de la inversión 484 millones entonces uno dice esto es casualidad estas cifras son del año 2014 y nuestra organización tengo que decirlo así me muera como lo han anunciado desde el mismo seno de junta directiva el señor El Día Rengifo Castro a quien le pido que lo que conoce sobre la supuesta disposición para asesinarme lo digan las autoridades a mi no porque yo no confío sino en la justicia divina pero a eso a ese convenio fin de ter en Cali que es un copy paste que hacen algunos dirigentes de nuestra organización súmele un supuesto y cacareado o cacareada alianza pública pública aquí tienen que parar las mentiras porque la situación de la empresa es bastante grave usted habla y la famosa no pero es que lo que cacareó nuestra organización en cabeza del presidente y nueve directivos entre esos dos comisionados de reclamos que tragan entero es que le cacarearon en los medios de comunicación tenemos los audios tenemos los videos los comunicados de una famosa alianza pública pública con Antel de Uruguay y claro que Antel de Uruguay es líder allá pero la política de estado de Uruguay no es la misma en Colombia nuestros profesionales nos han llamado y que están anunciando ustedes nos develaron nos contaron no existe tal alianza pública lo corroboró el gerente de telecomunicaciones no existe audiencia trabajadores comunidad alianza pública pública en Cali Antel es falso lo que trajo un segundo lo que trajo la organización sindical que eso la verdad no es avergüenza es una consultoría privada con la firma ITCSA que entre otras es consultora del gobierno Santos en el plan en el departamento nacional de planeación un sindicato trayendo un consultor más donde la propuesta inicial fue por 125 mil dólares cerca de 460 80 millones de pesos esto no es falso nosotros tenemos las pruebas y uno dice a qué le estamos jugando compañeros representantes de trabajadores hay responsabilidad de los sindicatos en la corrupción al interior hay responsabilidad hay corrupción y lastimosamente por no atender por no ser cómplices por no aceptar la manera como se actúa con ciertos mandos medios mire usted esta mañana antes de empezar este programa de las 8 de la mañana anunciaba el tema de fibra óptica lo que viene pasando con el baja del pacífico en lo que tiene que ver con el transporte terrestre gracias y hoy tenemos que decirle a la ciudad y comparto lo que decían ustedes esta mañana hoy las plataformas de telecomunicaciones no soportan están caídas la operación la plataforma UP10 Gertel hay otra en particular que es de difícil pronunciación que la tenemos aquí está por fuera y el responsable de eso técnica a nivel de interventoría es Jorge Eduardo Martínez Vélez sobrino de una importante concejal de la ciudad es intocable digamos con nombre propio Clementina Vélez exactamente y le hacemos la denuncia a la señora jefe de control interno la doctora Carmen Zapaz y nos responde que ella no deba respuesta a los trabajadores y que es algo un informe confidencial por Dios todo lo que pongamos sobre esta mesa a nivel de propuestas técnicas y de salidas que si las tiene empresas municipales de Cali si las tiene el componente de telecomunicaciones no va a dar fruto mientras la línea de mandos medios que han venido trayendo y gestando la contratación al interior de los diferentes negocios de empresas municipales de Cali siga la cúpula gerencial empezaron ustedes a hablar ahora de la gerente administrativa todos los gerentes que llegan a empresas municipales de Cali son presa de la línea de mandos medios con algunas importantes excepciones porque no todos son corruptos no todos han tenido que ver con el avivar la contratación al interior de empresas municipales de Cali como yo sé que es difícil que vaya a participar nuevamente por hacer estas denuncias por hacer estas denuncias por no ser cómplice de la corrupción al interior de la empresa y al interior de nuestra organización sindical por no aceptar la amabilidad con que se trata la administración de turno nosotros somos sindicalistas compañeros y la protesta es legítima y mientras no hagamos visible nuestra voz de protesta estamos cohonestando con las cosas que vienen sucediendo al interior de empresas municipales de Cali termino para finalizar que hacer estas denuncias el no haber conectado con la corrupción al interior de la empresa y de mi sindicato Sintra en Cali hoy tienen sin esquema al compañero Carlos Arturo Vargas Vallejo y con una sentencia de muerte a mí a Freddy Salinas con hostigamientos permanentes a mi familia si la sentencia la cumplen por lo menos que ustedes trabajadores y comunidades sepan que les están engañando que los planes de salvamento han sido copy-paste de las propuestas del mismo gobierno nacional y aquí está la prueba que la famosa alianza pública pública con Antel no existe y trajeron un consultor que además de traerlo como consultora que se gana un recurso ahora hemos dicho desde el año 2014 nuestros profesionales allanando ese mapa tecnológico que sugiere conocer el horizonte del componente de telecomunicaciones han dicho que se debe hacer lastimosamente a esos profesionales y técnicos no los escuchan porque los que tienen el sartén por el mango en la empresa son los politiqueros y ojo para finalizar dentro de esa estrategia hemos dicho que la famosa consultoría que hoy traen que no es alianza pública con ITCSA consultora del gobierno Santos en el departamento nacional de planeación en el tema de operación móvil virtual por ejemplo no queremos que el nombre del señor Marcelo Erlis se nos convierta en futuro en un Marcelo Odebrecht no queremos no tengo pruebas lo única prueba que tenemos es que es un consultor privado y que a eso no le puede jugar una organización sindical de clase muy bien Freddy muy amable oiga el demar me queda yo estaba diciendo que la clase política los empresarios y con la denuncia que hace el señor Salina me queda también que los sindicatos o sea los sindicalistas también están metidos en estos temas me queda claro esto pero yo quiero dar claridad al tema el primer asunto es que la UCE respetuosa de la autonomía de la otra organización la UCE es una realidad con todo lo que finalmente haya aguantado después de que nació la organización sindical que hoy tiene credibilidad nacional y credibilidad local y sobre todo una gran representación institucional en los trabajadores pero no nos metemos con la otra organización los problemas internos de otra organización son de ellos lo que sí pedimos y exigimos respeto y lo digo con fraternal aprecio a Freddy es sobre qué ponemos o no en la convención colectiva porque no es un delito colocar que nosotros no identificamos con políticas de gobierno moderno y el gobierno moderno significa no sólo darle participación a los trabajadores sino tener en la defensa de lo público eficacia y eficiencia y tener modelos de código de buen gobierno y hacer las cosas bien eso es y tampoco nos da pena decir que somos un sindicato propositivo de diálogo social pero no somos tontos ni comemos enteros porque es que tenemos una base clasista en la que todos nos formamos o sea aquí no estamos aguantando absolutamente nada pero yo sí creo que los asuntos que se manifiestan en torno a otra organización no nos competen a nosotros y por lo tanto si creemos que nos mantenemos al margen de esa discusión pero presidente todos los asuntos de las organizaciones sindicales si le competen a la empresa ojo con eso y recordando la pregunta de Fabio Larraondo que comenzó diciendo por qué se crearon tantos sindicatos cuando inicialmente habían dos esto quiere decir que la creación de más sindicatos quiere decir que es que no creen ustedes no les tienen confianza que nos quedamos con las ganas y esa es la que la gente quiere saber por qué la creación de 18 sindicatos quiere decir que los trabajadores de Encalis no confían en sus asuntos sindicatos porque cuando se crean estructuras donde usted no puede pensar diferente y cuando finalmente ya ha pasado en el sindicalismo se defienden los viejos esquemas a capa y no se reconocen los errores que están cometiendo dentro de las organizaciones los trabajadores en la democracia sindical tienen todo el derecho de salir y mirar quién lo representa cuando uno se siente representado ese fue el nacimiento de la UCE y ese fue el nacimiento también de todos los sindicatos que han nacido son cinco centrales ya la UCE nació de una disidencia de una disidencia precisamente por problemas que hoy también están pasando que fueron problemas internos que la verdad es que no contribuye nada a venir a tocarlos pero definitivamente nació porque habían problemas internos y esos problemas internos determinaron que algunos trabajadores teníamos opiniones diversas diferentes queríamos tener unos controles distintos al interior de las organizaciones un manejo distinto y finalmente eso no se pudo dar y hay una discusión Jorge bueno debo plantear varias cosas iniciar por un tema para finalizar con unos temas que se han expuesto en la mesa la cual pues es importante el tiempo que se me otorgue para ello para que efectivamente los trabajadores y la comunidad que escuchan yo creo que nos va a tocar otro miércoles porque mira nos quedan cinco pero yo creo que el tema lo amerita Roberto con esos cinco minutos pues avanzo en el tema y efectivamente tres importante digamos combinar a que sea un nuevo programa para este tema lo primero que tengo que indicar es que si existe doctor Roberto Ortiz un clientelismo una politiquería una corrupción al interior de las empresas públicas municipales de Cali recordar que la situación que ha vivido en Cali fue producto justamente por embarcar las empresas en dos grandes meganegocios que fue termo en Cali la Petar y hoy que efectivamente lo acabo de reiterar que son los debates también que tenemos que darnos aquí cuáles han sido las posturas que se han tenido para el tema de los intereses que están pagando hoy los caleños con el tema de la deuda de más de 700 mil millones de pesos y 1.1 millón de pesos correspondiente al tema del capital entonces es un tema que es importante aclararlo y decirlo y lo dije ahorita que hay política que efectivamente a nombre de ciertos actores para que le hagan los controles políticos a las empresas públicas municipales de Cali el segundo punto que tenemos que decir es lo siguiente justamente la postura y tenemos que ver las posturas que se han tenido que posturas se obtuvieron cuando se hizo la contratación de MB Alazar con qué salieron y cuáles son los argumentos que tienen en la mesa para el tema de MB Alazar no se fueron absolutamente con nada este sindicato salió a denunciar todo lo que viene planteado en el objeto del contrato firmado por la doctora Cristina por más de 720 millones de pesos con la firma MB Alazar firma esta doctor Roberto Ortiz que adelantó la fusión decisión y hoy en manos de Millicom y de Iguaguay los negocios de las telecomunicaciones de las empresas públicas de la ciudad de Medellín tema este que ha sido contratado efectivamente para decirnos lo que todos sabemos sindicalistas obreros ciudadanos no va a decir nada distinto MB Alazar va a decir que en Cali telecomunicaciones se va a tener que extender capitalizar su efecto entregar la infraestructura del componente telecomunicaciones de modo de alquiler y por supuesto en ese orden de ideas la pregunta doctor Roberto Ortiz que fue congresista de la república de Colombia aspirante a la alcaldía de Santiago de Cali dígame con qué le salimos te le salimos con una propuesta que yo reto y entonces pongamos las propuestas en la mesa yo aquí no me he inventado no me he inventado absolutamente nada me he reunido con profesionales técnicos obreros para presentar una propuesta yo la traigo y entre el miércoles retemos que traigamos propuestas y documentos y claro que por supuesto que aparece un tema de fin de ter porque es un tema correspondiente a nivel nacional de recursos económicos que da el gobierno nacional para las actividades propias que se hagan en las telecomunicaciones distintas en el país y quiero argumentar un tema nos reunimos justamente hace unos 15 días con el secretario general del ministerio de las telecomunicaciones TIC doctor Juan David Duque a discutir la importancia de que en Cali participe en los proyectos del gobierno nacional en las alianzas público-públicas del gobierno con las empresas públicas municipales de Cali que temas quedaron en la mesa muy importante que estamos avanzando el primero el tema correspondiente a Renata así se diga en esta mesa que es que la ruanda es la mejor y que no es lo mejor ingreso pues decimos hay que buscar ingresos para el competente de telecomunicaciones de Cali y se quedó la necesidad de avanzar en Renata la necesidad de discutir el tema de la capacidad que hoy tienen las empresas públicas municipales de Cali por el cuestionado cable submarino que es un tema que tenemos que ampliarlo pero ya está ahí tenemos que cogerlo el tercer punto es la necesidad de avanzar en proyectos que hoy tengan los trabajadores de las empresas públicas municipales de Cali y el cuarto elemento es avanzar en la propuesta de fortalecimiento y recuperación de las empresas públicas municipales de Cali con un aliado muy importante que son las universidades y otro tema por supuesto entonces está avanzando MV al azar ¿cómo nos lo ponemos? ¿qué nos lo ponemos? ¿qué propuestas hay? aparte la que presentamos en junio 16 del año 2016 pues hablar efectivamente en algo muy importante que tiene que ver con el tema de ITC ante el de Uruguay es falso Freddy es usted un mentiroso cuando plantea que ITC es privado no es privado ante el de Uruguay es un músculo que tiene el 99 yo entré doctor Oliva yo entré a la página de ITC discúlpame yo entré a la página de ITC dice sociedad anónima una sociedad anónima es una empresa privada Antel pero escúseme ITC se asocia de Antel o adelante bueno Antel es una ITC Antel es uno presta servicios de asesoramiento y asistencia en el área de tecnologías de informática y de la comunicación y de la gestión tanto en el país como en el exterior es la empresa pública de consultoría y propiedad propiedad estatal Uruguaya Antel con el 99.924 y quiero decirle la experiencia que tenía Telecom la pregunta es ¿quién sabe la experiencia que tenía? ¿conoce usted el derecho comercial y privado de Uruguay? pero termino ¿conoce el derecho privado y comercial de Uruguay? claro que se lo planteo que es diferente el de Colombia es muy diferente ¿qué tenía Telecom Aldemar? Aldemar Telecom las telecomunicaciones de nuestro país empresa pública nacional colombiana tenía efectivamente este mismo ejercicio un grupo investigador que correspondía hacer todas las investigaciones y todas las asesorías correspondientes quiero decirle ITC Antel de Uruguay no viene aquí a fungir para hacer exisiones para hacer privatizaciones y mucho menos para hacer capitalizaciones del componente de telecomunicaciones hemos creído que es importante avanzar con ITC Antel de Uruguay que no hay ni siquiera un contrato solamente unos documentos correspondientes y prestados por parte de las empresas públicas municipales de Cali para avanzar en una posible propuesta y diagnóstico hacia donde tiene que enrutarse el negocio de las empresas públicas municipales de Cali y quiero para terminar lo siguiente con un tema muy importante ¿cuál es el panorama de nuestro país en telecomunicaciones doctor Roberto Ortiz? ¿cuál es el panorama? si hoy por ejemplo Medellín lo acaba de decir tiene excindido el componente de telecomunicaciones hoy con una función con Milicon y Huawei ya está planteando inclusive sustitución patronal para los trabajadores ¿cuál es el panorama de la empresa de TV de Bogotá? ¿cuál es doctor Roberto? el panorama es que hoy el alcalde Peñalosa planteó en el plan distrital de Bogotá la venta del 100% del 87% de las acciones de Bogotá en la empresa de TV ¿y qué le pasa a la ciudad de Santiago de Cali? pues una asesoría me ve al azar que no va a decir otra cosa distinta a ese tema entonces ¿cómo lo ponemos? lo ponemos con propuestas con alternativas con ir inclusive a la ART hemos estado en la ART hemos compartido debates con la ART y hemos buscado ese importante socio que tenemos allí con el 47.5 para que los negocios y los servicios de las empresas públicas municipales de Cali se compren en Cali y es así como se han hecho muy importantes negocios desde la ART con las empresas públicas municipales de Cali hemos estado con el ministro de las TIS hemos estado inclusive con el doctor David Pinilla hijo del doctor Pinilla fíjese usted cómo ven las cosas para buscar recursos económicos del dividendo digital pacífico por más de 5 mil millones de pesos para que le entren recursos a las empresas públicas municipales de Cali actividad de doctor Roberto y compañeros de la mesa que tendría que estar haciendo hoy la gerente de las empresas públicas municipales de Cali el gerente de telecomunicaciones y este sindicato para terminar Aldemar lo ha venido haciendo y lo ha venido adelantando quiero decirle a ustedes que con ese tema el tema de Antel de Uruguay creemos que tiene un ejercicio muy importante público a nivel mundial porque presenta unos excelentes proyectos y posturas en materia de desarrollo de infraestructura en expansión en eficacia en precios y tiene la mejor tecnología inclusive quiero decirle a usted de Latinoamérica y parte del mundo creemos que es importante los acercamientos las asesorías que es importante cuestionarnos mirarnos para sacar este negocio importante delante así como termino Aldemar así como hay muchos trabajadores que también plantean que es lo peor pues quiero decirle que hoy muchos trabajadores acercan a decir nosotros que ha sido muy importante y que brillante ha sido haber traído esa importante asesoría inicial para buscar una alternativa distinta a la que va a decir MB Alazar cuál es la postura de MB Alazar cuál es el otro le hemos salido ese tema del MB Alazar hemos debatido hemos debatido y creo que termino Aldemar hay propuestas y alternativas supuestamente para sacar ese negocio adelante en el tema de telecomunicación Agradecemos a don Julio César Quintero de Radio Viva que nos cede 15 minutos más yo no miento y me gusta estudiar porque una de las cosas que me ha caracterizado y permítame discúlpeme hablar en primera persona es que estudio una sociedad anónima es de derecho privado así el dueño sea el Estado ITCSA estoy en la página de la empresa uruguaya y lo subrayo es una empresa de propiedad de antel que opera en el marco del derecho privado doctor Harold Biafra muchas gracias muchas gracias a los compañeros de la mesa claro con mucho gusto 30 segunditos nomás nosotros también también operamos en el derecho privado ley 80.1993 en Cali opera en la ley privada operamos en la ley privada por eso es la corrupción por eso es la corrupción pero tú me dices es la ley somos públicos fíjese usted tú que eres abogado Harold tú que eres abogado y gracias por la palabra tú que eres abogado sabes sabemos que somos oficiales y operamos en el régimen privado ley 80.1993 nos regimos en ella por eso son las digamos las discusiones de una consultoría de una empresa uruguaya Uruguay tiene 2.800.000 habitantes muchas gracias efectivamente para los compañeros de la mesa mire hay que hacer claridad en la parte jurídica perdón Harold Biafra directivo de la USE muchas gracias Harold Biafra directivo de USE efectivamente en la parte jurídica hay que dejar claro de que ITCSA es una sociedad anónima y se maneja bajo el régimen privado para las normas colombianas concreto ahí no vamos a inventar cuentos porque no se puede y la diferencia es que a la ciudad de Cali no ha llegado Antel yo quiero aclararle a Jorge y a todos los compañeros y a todos los de la mesa Antel no ha llegado en estos momentos a Colombia y mucho menos a empresas municipales de Cali entonces hay una arbitrariedad o una indisposición de parte de Sintra en Cali al tomar el logo de Antel Jorge esto es prohibido no se puede asumir el logo de Antel que es la empresa pública 100% de Uruguay y decir que están en la ciudad de Cali porque es falso los que han llegado a la ciudad de Cali son los directivos de la empresa ITCSA Sociedad Anónima y entre ellos tenemos al señor Marcelo Erlich nosotros como junta directiva ya nos pronunciamos le solicitamos a Antel primero que nos definiera Antel ITCSA perdón Antel e ITCSA son dos empresas independientes o una sola empresa segunda pregunta Marcelo Erlich es representante legal de Antel tercera Marcelo Erlich puede contratar en Colombia a nombre de Antel cuarto Antel tiene conversaciones con en Cali e ICSP para realizar una alianza ojo público público entre las dos empresas porque será una alianza privada privada de acuerdo a lo que dice Jorge ahora que sea una empresa privada y en Cali contratado el régimen privado entonces privada privada ojo porque aquí las organizaciones sindicales de línea de clase de confrontación no pueden permitir que se garantice la parte privada en el proceso disculpame porque yo te dejé hablar Jorge como unión sindical en Cali nosotros consideramos cuál fue tu postura en el consejo de Cali cuando estaba el tema de BBVA nosotros estamos diciendo hoy que no podemos permitir 9 de la mañana 9 de la mañana 6 minutos 9 de la mañana 6 minutos lo voy a aceptar y lo acepto ampliamente es lamentable tu postura estamos hablando de la propuesta de Sintra en Cali en cabeza de Orinan Vélez es una irresponsabilidad del señor Jorge Iván Vélez entonces hagámoslo pero así no es tengo el derecho y el uso de la palabra de la merezco que disculpame te dejé hablar Jorge Iván yo tengo derecho para concluir tiene una moción de censura aquí porque bueno Jorge Hernán Vélez tuvo el tiempo Jorge Iván Vélez tuvo el tiempo de hablar y ahora permitamos que el abogado lo haga y no traigamos el pasado porque si vamos a ir del pasado entonces vivamos el presente pero así aquí me queda una preocupación mire no tengo nada contra esta empresa no la conozco y no tengo ningún no tengo ningún interés pero detrás de entrar en una empresa con 460 millones de pesos después vienen los grandes negocios digámoslo de verdad eso sí cualquier persona en este medio que me esté escuchando a través de Facebook a través de la radio viene que detrás de esto viene un gran negocio porque esa es la entrada ¿qué pasó con Metro Cali con la empresa Login? recuerda escena que tenemos antecedentes entonces sí me parece que es preocupante que los sindicatos estén cada uno por su lado que me parece como dijo el señor de la UCE que cada uno tiene su visión pero aquí lo que tiene que hoy en día tener en mente la gente es que lo importante es la empresa y la pregunta que hizo Fabio ¿por qué tantos sindicatos? la dejamos para la otra sesión Fabio porque era una pregunta bien importante continúe me voy insatisfecho concretemos porque es esto me escribe el concejal Roberto Rodríguez hola me hubieras invitado mientras los sindicatos están agarrados por temas propios se les olvida en Cali márcame para peinarlos será nuestra oportunidad porque ya no alcanzamos hoy concejal me acuerdo con prudencia me acuerdo con prudencia tu tema y solamente te haré una pregunta pero tenemos diferencias el concejal Roberto debe también manejar el tema tranquilo concretemos lo de ITSE a ver me disculpo me disculpo con el compañero Jorge porque no es para confrontar aprovechemos el tiempo yo me voy al que todo lo sabe a San Google Sociedad Anónima la Sociedad Anónima S.A. es una forma de organización de tipo capitalista listo entonces ya tenemos el elemento cierto y son las pruebas en la mesa yo las voy a dejar con mucho gusto en la mesa porque precisamente la UCC reconoce por su profesionalismo y trabajamos desde la parte y la línea profesional y la parte jurídica no venimos a inventar ni el discurso aquí no es de discurso sino de pruebas y estamos debatiendo un tema puntual y es que llega ITCSA a la mesa en Cali invitado por Sintra en Cali en cabeza de Jorge Iván Vélez para nosotros es ilógico pero las cosas se dieron así y hoy Jorge está aquí definiendo para entender por qué la trajo nosotros no vamos a calificar eso solamente decimos no estamos de acuerdo como USE como representante de los trabajadores segundo en la mesa en la mesa en la mesa de en Cali con la gerente y el estatal administrativo en Cali aparece la junta directiva en Cali en cabeza de compañero Jorge Iván Vélez aquí está de Sintra en Cali en la junta directiva y aparece Marcelo Ehrlich en la misma mesa entonces ahí tenemos que definir sencillamente es que no está la gente de Antel el gerente general y representante de Antel no está en la mesa con la gerente es el gerente de una empresa privada que viene a presentar un contrato una propuesta de contratación que para nosotros es una nueva banca de inversión por dineros públicos de en Cali que arranca por el orden de los 380 millones de pesos y más adelante por más segundo dejamos claro en Sintra en Cali perdón y esto está en la página de Sintra en Cali lo tomé de la página lo pueden revisar Jorge ha publicado el logo de Antel y esto es ilógico es falso Antel no ha llegado a la mesa de en Cali ni se ha reunido con Sintra en Cali los que se han reunido con en Cali es la empresa privada del señor Marcelo Erli tercero no se puede hablar de que se está buscando una alianza público público Jorge hay que moderar esa propuesta allí y hay que ser claro con los trabajadores y con la comunidad de Cali y a nivel nacional en ningún momento ha llegado Antel a sentarse con en Cali eso tiene que quedar claro llegó fue ITCSA y es una empresa privada y al ser privada el régimen es privado y en Cali no podemos abrir las puertas para que entre una empresa privada porque es lo que estamos combatiendo que se vayan los privatizadores de en Cali pero el Sintra en Cali está trayendo los privatizadores hacia adentro y en Cali lo más triste y lo más tenaz hay que estar en la jugada pendiente de todo eso es que empresas municipales de Cali le está haciendo el juego a Sintra en Cali listo te hago una pregunta el día de mañana en Cali va adelante ya te la doy en Cali va adelante y va a decir que pena pero esta propuesta la trajo la gente de Sintra en Cali a través de ITCSA y nosotros nos la jugamos con ello y van a ser ustedes los sindicalistas y los trabajadores los que van a ser vituperados por los mismos compañeros porque están abriendo en Cali a la privatización lo más normal es retirar la propuesta de la mesa no sacarle 380 millones de pesos más en Cali cuando tú ya sabes lo que va a decir la banca Lázaro de inversión Lázaro que es que van a privatizar y van a entregar el componente de teléfono por eso concreto mira por concreto es unión sindical en Cali no avala que llegue a la mesa de empresas municipales de Cali ITCSA mucho menos que una organización sindical de clase como es Sintra en Cali la lleve a la mesa porque está en contravía de sus postulados sindicales permítame le hago una pregunta al demar al compañero 9-11 2 primero ¿cuál es la postura de Harold Biafara para el tema MV Al-Azhar banca de inversión contratada por la gerente y 2 2 ¿qué incoherencia Harold? ¿qué incoherencia con todo respeto con lo que acabas de manifestar y te voy a leer el comunicado de ustedes fechado dice voy a leer los últimos párrafos dice la posición de este sindicato me quiero referir a la UCE será de prudencia hasta tanto no se conozca el informe final de la banca de inversión contratada esto en atención a cuidar la imagen de en Cali y la estabilidad de los trabajadores te dejo allí la incoherencia y cuál es la postura MV Al-Azhar porque es que venir a debatir aquí los temas cualquiera debate cualquiera señala desde ese escenario donde tú estás es muy fácil es muy fácil Harold pero también decir cuál es la postura y tercero y tercero y al demar acepto la invitación doctor Roberto Ortiz que patrocina este espacio el día miércoles venir a ampliar todo el debate de ITSE ante el de Uruguay y todo hacia donde vamos con el negocio de Telco pero más que todo que no sea un enfrentamiento entre los sindicatos sino que el factor sea en Cali que es lo que la gente está esperando escuchar es que aquí nos enfrentamos hoy juez a intereses de los sindicatos que me parece que si es importante sacarlo al ruedo pero aquí tenemos que buscarle soluciones para que empresas municipales de Cali vuelva a ser la empresa grande ojalá sea parecida a la empresa Medellín que le da casi un billón de pesos anuales para inversión social al municipio de Medellín cuando lo hará en Cali y tendríamos muchas más preguntas yo le diría lo siguiente Roberto que el próximo miércoles no sea una hora porque da para más que el próximo miércoles no haya loca política que no haya editorial y vamos desde las 7 de la mañana de 7 a 9 la respuesta rapidito rapidito primera mire cuando se da el contrato con M. Balazar lo primero que hicimos fue comunicarnos por escrito con la administración de en Cali como debe ser pero está de acuerdo claro que sí nos oponemos totalmente al contrato de banca de inversión y no aceptamos la privatización ni la entrega ni exisión de teléfonos posición de use mire lo que me dice el secretario general de en Cali dice el contrato de banca de inversión lo aprobó la junta directiva de en Cali con el alcalde a la cabeza bueno empecemos por allí busquemos los votos no porque esto es un debate estoy respondiendo 9-14 lo primero dejemos este tema en punta pero lo primero es que el alcalde es el responsable de la situación actual en contra de en Cali es el alcalde como cabeza de la junta directiva en Cali y ahí es lo que tenemos y nos quedan temas pendientes que también escuché que el señor de la UC dijo que esa intervención esa participación de dos sindicalistas en la junta en Cali ha sido como nefasta me parece que le entendí nos queda la vamos a evaluar ellos han votado negativos y efectivamente nos sirvieron José Ruzbel Lugo Roberto me escribe un vivo oyente que dice soy amigo de Jorge Iván Vélez de Ruzbel Lugo creo que es un trabajador pero no generan confianza para muchos trabajadores con eso arrancaremos la próxima semana el próximo miércoles a las 7 y la pregunta de Fabio los sindicatos quedó en el aire sí señor aquí los invitamos con un cafecito con pimentón y canela para que no les vaya a dar infarto con mucho gusto a ustedes muchas gracias feliz día feliz día